Música Hola muy buenas a todos, soy Adriano25, estamos en un nuevo vídeo Hola muy buenas a todos, soy Adriano25, estamos en un nuevo vídeo Hola muy buenas a todos, soy Adriano25, estamos aquí con el maldito 2.0 Vamos a probar por primera vez en su vida un cabal Como te sientes hace esta Declaraciones Me siento aquí de puta madre, ¿sabes? Me siento que la... Tiene mariposillas, tiene mariposillas en el estomago A lo mejor es que está cagando porque es lo olvido ya Que mierda Aún es vinculado Aún es vinculado Hola ¡Gracias! ¡Gracias! Ábretelo, Adriano25 No voy a ver nada 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 Estoy es vinculado Qué opinas, Adriano25 No voy a ver nada Falta un... ¿Por qué miras allí? ¡Mira la cámara! No puedes contar Está bueno Está probado Está bueno. ¡Gracias por ver!